Ah, ¿mi desayunito? ¿Mi desayuno, señor? Ay, no manches, ¿este es mi desayuno? Sí, pues está a dieta. Giorgio es un amigo mío muy querido, pero a la vez trabaja para mí. Robert y yo somos amigos de hace muchos años, más de 30. Soy también el chef de la casa. Yo fui nombrado el sultán de la casa magna. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con muchas personalidades que me gusta tenerlos como en privacidad. María Félix, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Cristian Castro. No hay comparación. Robert es a toda madre, es reventado, es buena onda. Así es como tiene que ser para que tengas todo lo que buscas. Estoy tratando que sean 2.000 calorías por día máximo. Por ejemplo, este no es un mango, es un alimento de poder. Esto no es un jitomate, es un alimento de poder. Aquí tenemos una olla que realmente no es una olla, sino es un utensilio de poder. El poder es importante para que te hagan buena digestión. Tienes que estar súper a dieta, ahorita vamos a tomar puras cosas con jengibre. Jordi, me vas a matar, güey. ¿Cómo voy a desayunar nomás esto? Es lo que tú pediste. A Roberto yo no le doy lo que él quiere, le doy lo que él necesita. No es que esté yo gordo, pero siempre me gusta estar cuidando la dieta. Él es la estrella, pero el que decide soy yo. Entonces, bueno, ahorita me tengo que aguantar porque yo se lo pedí. ¿Qué le voy a hacer? Ya échame a Charlie, no, que traigo un problema. Ok, ok. Gracias, Georgie. De nada, señor. Otra vez, muy buenos días. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Oye, necesito que le avise al licenciado, ¿cierto que ya estoy aquí? Ahorita mismo le llamo. Ok. ¿Y eso vas a desayunar, Robert? ¿No quieres otra cosa? Desgraciadamente, pues, son órdenes mías. Ni siquiera yo puedo discutir una orden de Roberto Palazuelos. No tengo autoridad. Aprovecho, señor. Gracias. Me encantan mis bonsais. Este que estoy podando aquí en este momento tiene aproximadamente 17 años. Para mí las plantas son como familiares también. Siento que las plantas son seres que sienten y que son seres vivos. Me llamo Siddhartha Bermúdez. Soy abogado y amigo de Roberto Palazuelos. ¿Qué pasó, Milik? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, mamá? Ese es el de Karate Kid. Sí, estamos aquí cortando el bonsai. Ya tiene como 20 años este bonsai. ¿Cómo lo ves? Siddhartha es un gran penalista. Si hay un abogado en Quintana Roo que tiene los pantalones bien puestos, es Siddhartha. Siddhartha es de los que nunca pierden. He, 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 he.